Creo que se podrían evitar. Las dos cosas tienen su prejuicio y su beneficio. El ámbito de la participación de la PASO tiene que ver con que se benefician algunos partidos más chiquitos, partidos del Parlamento y demás. Entonces, quizás eliminarlas, evitas ese modo de participación. Depende de quién lo lea y cómo lo lea. Porque también si decís, bueno, pero resulta que esa participación después no llega a ser ejecutiva o no llega a ser un candidato a un legislador y demás. Pero bueno, tampoco lo podemos decir hasta el diario del lunes, hasta saber los resultados finales. Capaz que sí. Si no, no hubiese aparecido Ramón, por ejemplo. O cuando no hay interna. Cuando no hay interna en un partido político, directamente no hacerla. Si vos me preguntás a mí, yo creo que es un gasto innecesario. Yo creo que también es un gasto innecesario separar elecciones. Y te lo habla alguien que tuvo que separar elecciones. Pero es un gasto totalmente innecesario. En nuestro caso, la separación de elecciones no tuvo que ver por la política. Tuvo que ver por una presentación judicial, por los tiempos que habían. Y que nos obligó a hacer un adelantamiento de las elecciones. Si no, no debía hacerse. Yo también estoy en contra. Porque si vos tenés un Estado Nacional que financia las elecciones, digo, no hay necesidad que el Estado Municipal o el Estado Provincial vuelva a gastar sobre lo mismo. Cuando en definitiva puede ser todo el mismo día y te ahorrás millones y millones y millones de pesos que pueden ser volcados tranquilamente en las reactivaciones, en las pymes, en las escuelas y en un sinfín de acciones que tengan que ver con beneficiar a la gente. Y te ahorrás la impaciencia de la gente. Por eso te digo, por supuesto, el año pasado la gente votó siete veces. Sí, sí, sí. Ya no querían ir a nadie. Tu miraban seis veces. Una cosa de loco. Entonces, digo, que no hayan pasos tiene algunas de ventaja. Sobre todo en el ámbito de la participación. Salvo eso, lo demás es mucho mejor que no haya pasos. Para mí en la parte.